quiero saludarte en nombre de nuestro señor jesucristo gracias por permitirnos compartir con ustedes este tercer vídeo de ese proceso disipular caminando con jesús hasta la cruz hablando del evangelio de marcos ya hemos caminado un poco y hemos encontrado la grandeza de este evangelio y hoy queremos compartir con ustedes el mensaje de la teología del evangelio de marcos especialmente descubriendo lo que se llama el secreto mesiánico para comprender bien el evangelio de marcos debemos comprender muy bien algo que se llama el secreto mesiánico pero poco a poco lo iremos desarrollando en estos minutos para que nos quede muy claro acerca de la teología del evangelio de marcos el evangelio de marcos es el más antiguo de los cuatro evangelios mateo y lucas utilizan su relato como sabemos eso por qué en mateo y en lucas hay textos exactamente exactamente puestos como están en marcos mateo y lucas no se conocieron sus escritos no se conectaron y hay los mismos escritos en mateo y en lucas quiere decir que utilizaron la fuente de marcos para escribir su evangelio mateo y lucas utilizan en su relato según el modo como mateo y lucas siguen a marcos y el modo varían algunos textos cierto pero de todas maneras lo utilizan podemos reconocer su trabajo de redacción y la teología por cada uno vamos a mirar un poco el desarrollo teológico del evangelio de marcos en marcos nos resulta difícil diferenciar en qué partes el texto es sencillamente lo transmitido y en qué partes imprime su sello de transmisión es decir en qué parte él solamente recoge lo que había escuchado y lo que había compartido con los discípulos y apóstoles y su propia imprenta de lo que entiende por el evangelio de marcos lo decisivo en el evangelio de marcos lo decisivo en el evangelio de marcos es el encuentro el encuentro de jesucristo con los oprimidos con los enfermos con los que sufren con los crucificados de este mundo si quisiéramos leer el evangelio de marcos con una línea que nos indique qué es lo que quería decir vamos a encontrar un jesús que se encuentra con los crucificados de este mundo así como él es él será crucificado él se encuentra con los crucificados de este mundo y quiénes son los los enfermos los poseídos los oprimidos los esclavos los últimos es dios que se acerca al hombre para liberarlo es dios que busca al hombre para ayudarlo y liberarlo del poder del demonio vence al mal y tiene que pagar esa victoria con su propia vida ese sería el grueso del mensaje del evangelio de marcos dios en la persona de jesús que se acerca a los crucificados de este mundo a los oprimidos a los abatidos a los últimos y vence las fuerzas del mal que los oprimen a ellos pero para vencerlos debe pagar un alto precio y ese alto precio es la cruz asumir su cruz si tomamos el evangelio de marcos como una unidad tal y como se nos ha transmitido descubriremos como hay una estructura que es compleja pero que integra todo el estudio por ejemplo marcos sitúa el enfrentamiento de los escribas en el que reprochan a jesús que está poseído por el espíritu de los demonios y cura los enfermos con el poder de los demonios ahí empezamos a notar que hay una estructura la estructura se va repitiendo se enfrenta ataca vence ataca el mal vence se enfrenta ataca el mal vence igualmente con su propia vida se enfrenta al poder va de frente contra el poder tiene que morir pero resucita es decir vence cinco partes principales podemos compartir para entender esta teología del evangelio de marcos en las que se responde en el primer capítulo y en el último vamos a ver qué interesante en el primer capítulo y en el último en el segundo y en el cuarto el evangelio comienza con el relato que se desarrolla en el desierto el evangelio comienza con el relato del desierto capítulo 1 2 al 13 y termina con el relato del sepulcro el desierto y el sepulcro son lugares de oscuridad de demonios de dolor de sacrificio de muerte mira como el evangelio de marcos está estructurado de esa forma comienza con el desierto comienza con el desierto lugar de prueba de demonios de tentación de dificultad de angustia de no vida y termina antes de la resurrección con el sepulcro lugar oscuro de muerte marcos muestra esto también en la curación del endemoniado de gerasa que habita entre los sepulcros igual habitante los sepulcros pero después de que se encuentra con jesús liberador que pasa está sano fuerte vivo en medio de la familia quiero estoy repitiendo muchas veces lo mismo para poder que entiendas qué es lo que quiere decirte marcos marcos quiere decirte que jesús está dando la batalla para liberarnos y está de parte de los crucificados que enfrenta al mal y lo vence jesús es el que enfrenta al mal y lo vence esa es su teología jesús entra en esos espacios y vence al poder de los demonios con su mensaje sus hechos de poder su muerte y su resurrección en el desierto aparece cuando el bautista como el mensajero que anuncia el reino de dios en el sepulcro un ángel con brillantes vestiduras expresa el mensaje central del evangelio ha resucitado ese es el mensaje central del evangelio de marcos ha resucitado 16 6 así como vamos a ver más adelante que un mensaje fundamental del evangelio de marcos es cuando el cinturión romano mira y dice verdaderamente este es el hijo de dios cuando mira la cruz verdaderamente este es el hijo de dios asimismo este texto es el colofón donde llega lo sublime la plenitud del texto ver ha resucitado marcos capítulo 16 versículo 6 ha resucitado o sea que venció o sea que la cruz con su opresión no tiene la última palabra la fuerza del mal se puede vencer podemos ganarle al maligno claro con la fuerza de jesús ha resucitado por eso es el texto central el perdón el texto fundamental de todo el evangelio allí termina todo llega a un desarrollo y el final es ha resucitado venció o sea que el evangelio de marcos tiene un mensaje para ti y para todos los que lo lean debemos enfrentar los embates y la violencia del maligno la tentación y el mal nos acechan nos atacan nos crucifican nos doblegan pero al final por la fuerza de cristo jesús venceremos tomando la cruz y siguiéndolo venceremos porque el bien vence al mal porque la resurrección ha vencido a la muerte ese es el mensaje central del evangelio de marcos el gente pregunta bueno y qué mensaje me tiene marcos la vida vence la muerte jesucristo venció con su resurrección la muerte la muerte no tiene la última palabra el mal no va a ganar venceremos aquellos que estamos conectados con jesús la cruz la llevamos el dolor lo llevamos pero para resucitar ese es el mensaje central del evangelio de marcos tanto en el desierto como en el sepulcro donde reina la muerte se manifiesta una nueva vida a través del mensaje de jesús y de su pasión y de su resurrección o sea que marcos también tiene un mensaje de esperanza esperanza para la persona que está pasando situaciones difíciles imagínate que una persona que está viviendo la pérdida de un ser querido y lee el evangelio de marcos se da cuenta que el mal no tendrá poder sobre ella podrá superarlo una persona que está viviendo una enfermedad muy difícil muy dolorosa leyendo el evangelio de marcos puede obtener la fortaleza y la esperanza de saber que se puede sanar se puede sanar puede superar y si no se sana y esa enfermedad lo lleva al encuentro con el padre celestial ha vencido él no la enfermedad porque porque triunfamos en el nombre del señor una familia que está en una crisis muy terrible una crisis complicadísima están pasando situaciones muy duras con los hijos leyendo el evangelio de marcos se le puede decir hay esperanza en tu cruz hay esperanza en tu enfermedad hay esperanza en tu pérdida hay esperanza hay vida también en el dolor en la oscuridad de allí saldrá la luz admirable ese es el mensaje profundo y fuerte del evangelio de marcos las dos partes principales del evangelio forman los hechos de jesús en galilea y jerusalén que te estoy diciendo jesús comienza en galilea y termina en jerusalén todo ese camino que lo vas a encontrar en el evangelio de marcos es un camino de jesús luchando contra el mal al punto final que entrega su propia vida para vencer y vence y gana y triunfa galilea es la tierra en la que jesús predica su enseñanza y cura enfermos aquí él es reconocido y reúne a sus discípulos a su alrededor por el contrario jerusalén en la ciudad que permanece pertenece a los escribas y a los sumos sacerdotes en ella no realiza ningún milagro sino que es rechazado y finalmente asesinado mire qué interesante como marcos utiliza galilea la galilea como sitio de vida jerusalén como sitio de muerte pero que al final va a ser en jerusalén donde va a resucitar y va a convertir esa ciudad en ciudad de vida porque él donde hay muerte convierte vida donde hay dolor lo transforma en esperanza donde hay tristeza lo convierte en alegría que interesante el evangelio de marcos te invito a que te animes a leerlo que bello el evangelio de marcos mientras él hace el bien a los hombres en galilea recibe mucho mal por parte de ellos en jerusalén galilea es para jesús la tierra del éxito de la ascensión y de la vida que despierta por todas partes por el contrario jerusalén es la ciudad del fracaso de la caída y de la muerte también podemos leer la teología del evangelio de marcos desde esa perspectiva entre galilea y jerusalén la mitad del evangelio describe a jesús como un peregrino que va del camino desde el 8 27 en adelante va de camino jesús se pone en marcha con sus discípulos hacia jerusalén aquí anuncia a los hombres y las mujeres que le siguen tres veces la muerte violenta él está está mostrando durante el camino hacia jerusalén él atención este camino de la cruz no es fácil pero tendremos vida y vida en abundancia jesús evita el contacto con los hombres habla de forma abierta pero también a veces guarda silencio va a hacer oración hace milagros pero también busca su espacio ese es también un punto importante para leer el evangelio de marcos jesús también se repliega guarda distancia va con sus discípulos a veces sale sana predica ora se repliega también podemos hacerlo nosotros mientras que en la parte en galilea aparece 40 veces la palabra ahora mismo que quiere decir esa parte ahora mismo que ahora mismo está viendo salvación en el evangelio de marcos no hay que esperar no ahora mismo te estás salvando ahora mismo te estás liberando ahora mismo estás venciendo 40 veces aparece la aparece el ahora mismo la frase ahora mismo ahora mismo y es un mensaje interesante de marcos ahora mismo estamos bien venciendo mientras leemos el evangelio de marcos cada texto no está diciendo ahora mismo sucede ahora mismo la liberación no mañana no la placemos no es ahora mismo otra clave para interpretar el evangelio de marcos su teología ahora mismo el señor está salvando sanando liberando fortaleciendo marco nos relata como ellos van con jesús en la barca y no comprenden lo que le dice claro los discípulos no entendían cómo es posible que para tener la victoria hay que pasar por la cruz hoy tampoco lo entendemos para obtener la victoria tenemos que pasar por la cruz y claro el sacrificio el dolor la lucha la entrega las lágrimas el sudor tenemos que pasar por mucho para poder vencer ese es una clave de interpretación para vencer tenemos que sacrificar tomar la cruz para vencer para vencer por eso es que ahora entiendes todo el que quiera ser mi discípulo que tome su cruz y me siga no hay victoria sin cruz no hay triunfo sin sacrificio no hay redención sin entrega qué bonito mensaje a ver atento pues para cuando estés en la parroquia dictando ese curso de marcos o dando razones de lo que aprendiste son mensajes de teología profundos que tú vas a aprovechar los discípulos están tan ciegos como los fariseos no pueden comprender lo que significa entregarse para poder vivir el único discípulo que sigue de sus con los ojos abiertos es bartimeo capítulo 10 52 qué interesante qué personaje tan bello para poder como estudiarlo y hacer una charlita en la parroquia o inclusive aplicarlo para nuestra propia vida bartimeo es el único que reconoce y lo ve cara a cara porque es el señor que le ha develado marcos no escribe su evangelio para teólogos no señor que piensan mucho en el significado del mensaje de jesús marcos escribe para hombres que están preparados para ponerse en camino y seguir a jesús uy quiero repetir esta frase marcos escribe para los hombres que están preparados para ponerse en camino y seguir a jesús marcos es un itinerario de seguimiento recuerda que la palabra discípulo significa seguidor eso quiere decir que leerlo es aprender qué quiere de mí jesús en el evangelio de marcos y escribe para los discípulos que no eviten la cruz que tomen la cruz que jesús ha vencido el poder de los demonios con su muerte en la cruz no tengas miedo de tomar la cruz en los siguientes capítulos veremos la teología de la cruz no tengas miedo en tomar la cruz y seguir adelante no tengas miedo ese es el mensaje teológico ahora quiero invitarlos también a profundizar un poco sobre el secreto mesiánico recuerda que al comenzar el video te dije que una de las formas de leer el evangelio de marcos y un punto importante para la interpretación del evangelio de marcos es entender que es el secreto mesiánico quienes sitúan el secreto mesiánico en la vida de jesús histórico de jesús dicen que durante su vida de predicación él había se había mostrado muy receloso en decir en manifestar que él era el mesías ¿por qué? porque no quería mostrar de manera explícita y clara que él era el mesías salvador porque los que lo escuchaban podrían confundirse ¿cómo así? mira los judíos estaban esperando un mesías palabra mesías salvador un salvador ¿qué características iba a tener ese salvador? la primera característica es que iba a reunir nuevamente a todo el pueblo de Israel en una sola nación a todas las tribus y a todo lo que estaban dispersos por el mundo entero los iba a reunir de nuevo en una sola nación eso significa que iba a ser del pueblo de Israel una nación grande ellos estaban esperando primero eso dos que para ser del pueblo un pueblo grande iba a enfrentar a todos aquellos que oprimían al pueblo de Israel y los iba a vencer por eso algunos esperaban un mesías bélico general poderoso guerrero de mano poderosa y brazo extendido para reunir a las tribus hacer un pueblo muy grande una nación soberana debía vencer a todos los poderes que estaban oprimiendo al pueblo de Israel y eso y eso significaba vencer al imperio romano y tercero traería la paz eterna para el pueblo de Israel pero como con la victoria armada con la victoria sobre aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel entonces Jesús que es el mesías dice si yo digo desde ahora que soy el mesías se van a confundir y van a creer que el mesianismo mi mesianismo es de guerra es de poder es de violencia y no me puedo manifestar así porque mi mesianismo es de servicio de entrega de muerte y de resurrección o sea desde lo humano desde lo sencillo desde lo pequeño poder vencer por eso es que se llama secreto mesiánico Jesús no quiere que las personas crean que el es el mesías que viene con mano poderosa y brazo extendido a acabar a todos es por ello que cuando Jesús hace un milagro le dice cuando vaya leyendo el evangelio de Marcos Jesús hace un milagro y le dice no se lo digas a nadie para que para que la gente no vaya a creer que yo soy ese mesías que va a acabar con todos los romanos y con todos los pueblos que nos oprimen y los voy a poner en el primer lugar ese es el secreto mesiánico por eso en el evangelio de Marcos en el capítulo 9 en el versículo 9 le dice mientras bajaban del monte les advirtió que a nadie contase lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitase entre los muertos está hablando de ese momento en que estar allá en el monte y se transfiguró lo vieron como mesías pero no quería que confundieran que él fuera un mesías de poder no donde está la gran manifestación que Marcos dice de que este es el mesías cuando el soldado romano lo mira en la cruz y le dice verdaderamente este es el hijo de Dios Marcos capítulo 15 versículo 39 el centurión que estaba allí presente frente a él al ver que había muerto expirado de aquel modo dijo verdaderamente este hombre era el hijo de Dios ya comprendes el secreto mesiánico que es el secreto mesiánico es que Jesús no quería que las personas creyeran que él era el mesías de poder y violencia que estaban esperando Jesús quería que comprendieran que él era el mesías humilde y sencillo que muere en una cruz y vence el mal con la fuerza del amor y por ello se devela totalmente como mesías no en los milagros sino en la cruz por eso es que nosotros debemos seguir a nuestro maestro hasta la cruz para poder comprender su mesianismo su secreto mesiánico solamente con la cruz solamente con la muerte en la cruz se comprende realmente la auténtica condición mesiánica de Jesús su verdadera identidad como hijo de Dios por lo tanto el sentido del secreto mesiánico es que la completa identidad de Jesús como hijo de Dios solo tiene tras la muerte en la cruz y la resurrección su verdadera revelación antes era una revelación incompleta en la cruz y la resurrección está la verdadera revelación y el secreto mesiánico se revela cuál cuál el tal secreto mesiánico que Jesús es el mesías que muere en la cruz y resucita para nuestra salvación damos gracias al señor por este taller gracias por tu paciencia que el señor te bendiga resumimos diciendo que la teología de marcos es una teología de la cruz de luchar contra el poder del demonio que esclaviza encarcela doblega hiere con su poder pero que con la fuerza de la cruz con el sacrificio y con la entrega y la confianza en Dios se vencerá que esa victoria nos lleva hasta la cruz hasta la entrega pero que siempre habrá victoria en la presencia de Jesús y que ese Jesús es el mesías el mesías salvador que viene a traer la paz a unir al pueblo y darnos la dignidad que nos merecemos pero no con el poder no con las armas no con la violencia no con el sacrificio y la fuerza del amor tanto amor que entrega su propia vida tú también vives tu salvación tú también asume la cruz también te puedes redimir en su sangre derramada en su entrega se revela el secreto cuál es el secreto que ese crucificado es el hijo de Dios que ha vencido la muerte y nos regala la paz que Dios te bendiga que el Señor te guarde buen estudio buena dinámica ánimo